Cristian es una persona, un militante como lo hemos mencionado, muy valioso, muy importante en nuestro partido, con muchas cualidades, con mucho trabajo político al interior del PRI, con un gran historial como servidor público. Y bueno, pues ya a partir de este momento, con una abierta a nuestra convocatoria, él y algunos otros militantes podrán de una u otra manera informarse y poder participar de acuerdo a las bases, requisitos y tiempos que nuestra propia. No tenemos ninguna referencia como tal de alguna otra persona, pero bueno, a partir de este momento nosotros estamos dando publicidad para que finalmente quienes puedan estar interesados puedan conocer finalmente los detalles de este convocatorio. Finalmente el PRI siempre se ha basado en cumplir nuestros alineamientos, nuestras reglas, nuestros estatutos, ser finalmente un partido que está pegado a la normatividad electoral. Y bueno, parte de eso es precisamente esto que estamos realizando, darle transparencia, darle publicidad. Esto que hoy estamos haciendo simbólicamente en estrados, lo estamos haciendo también simultáneamente en todos los comités municipales. Se está publicando en la página electrónica del PRI nacional, del PRI estatal. Y bueno, a partir de este momento, de acuerdo a los requisitos, pues la militancia podrá conocer las bases, los requisitos y la manera en que podrá participar de acuerdo a este llamado que el PRI hace a sus militancias.